¡Mira! Dicen que yo soy un balabundo Dicen que mi alma es de otro mundo Dicen que soy amigo de las flores Mi canto lo dedico a mis amores Por ti mi soledad cruzo fronteras Por ti mi lucha nunca acabará En el mundo existen cosas bellas La pena vale y hay que disfrutar Andando por los bares, corriendo ventanales Buscando los motivos por los cuales vivir Aquí pasa la vida, unido en los ensueños Buscando alguna diosa que me ayude Dicen que yo soy vagabundo Dicen que mi alma es de otro mundo A mí siempre vivo, de mi vela Buscando la gente a ti me viera Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que no Dicen que yo soy vagabundo Dicen que mi alma es adulto Aunque siempre vivo, en primera Junto que la gente, en primera Vagabundo, que sí, decir Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que sí, decir Vagabundo, que no, que no Mira, vuelvo y te digo que Soy vagabundo, eh Cuidado, vagabundo Dicen que yo soy vagabundo Dicen que mi alma es adulto Aunque siempre vivo, en primera Junto que la gente, en primera Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que sí, que sí, que sí Gracias por ver el video.